Sobedoya Bernal, ingeniero industrial con especialidad en calidad y productividad, maestro en ingeniería mecánica con especialidad en manufactura de calidad por el Instituto Tecnológico de Morelia. Ha desarrollado su carrera en el seguro social ejerciendo diversos puestos. Especialista de seguridad en el trabajo de la zona Morelia. Ha realizado foros promocionales, asesorías y orientaciones a las comisiones de seguridad y higiene, cursos básicos de seguridad e higiene en el trabajo, cursos monográficos de seguridad e higiene en el trabajo, así como evaluaciones de factores de riesgo en el ambiente, investigaciones de accidentes y enfermedades de trabajo, dictámenes periciales en ingeniería ambiental, así como estudios de seguridad e higiene en el trabajo. Actualmente, se desempeña como coordinadora auxiliar de seguridad e higiene en el IMSS Delegación Michoacán. Comenzamos. Bienvenido, maestro, si lo escuchamos, puede dar inicio. Gracias. Sí, ok. Pongo la presentación y me avisan de favor, por favor, si la... Porfais. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Me escriben la presentación? Sí, se ve, se ve bien. Igual, si los participantes pueden comentar en el chat, yo la veo bien. Ok. Cualquier cosa me dicen si no se ve, ¿vale? Ustedes me dicen cuando podamos iniciar, si gustan, iniciamos. Adelante, maestro, puede iniciar. Ok, muchas gracias a todos. Muchas gracias, les agradezco su participación en esta ponencia sobre los factores de riesgos ergonómicos. Pues vamos a ver algunos de los factores de riesgos ergonómicos enfocados en las áreas de trabajo y enfocados sobre las partes en las cuales pueden ustedes hacer un rediseño a lo que vamos a ir revisando en cada una de las actividades. Es muy importante que ustedes localicen sus factores de riesgos ergonómicos en sus instalaciones de las empresas para poder detectar y realizar algunas actividades que puedan a ustedes rediseñar o elaborar o realizar. Primordialmente, sobre a lo que hablamos nosotros en la salud ocupacional, hablamos que van varios factores, demasiados factores que van enfocados sobre lo que son los factores de riesgos ergonómicos. Una de ellas es involucrar mucho al Departamento de Medicina del Trabajo. Medicina del Trabajo no es el área médica. Ustedes hablan de Medicina del Trabajo. Hablamos sobre referentes a que ustedes tienen un departamento. A lo mejor no han nombrado así, pero es un área médica. Esa área médica es importante que lo involucren sobre la realización primordialmente desde sus exámenes médicos a sus trabajadores. Después de ahí, revisar y realizarles un estudio a fondo sobre lo que es antropometría, por ejemplo, distancias, por ejemplo, peso al trabajador. También igual darle seguimiento sobre la salud del trabajador. Generar, por ejemplo, a lo mejor en el Departamento de Nutrición algunas dietas necesarias. Depende mucho de su actividad, de las cosas y de las funciones que estén realizando. Acuérdense que no nada más es para las personas que puedan realizar manejo hormonal de cargas. Puede ser también para las personas que puedan realizar movimientos repetitivos y posturas también en las oficinas personales. Es bien importante también conocer esos riesgos que puedan obtener. La otra, por ejemplo, la toxicología laboral. Toxicología a lo mejor también dependiendo de las sustancias, a lo mejor que puedan estar expuestos algunos trabajadores. Es bien importante. La seguridad industrial es mucho. Hablamos sobre el equipo de protección personal que les debemos de otorgar. O sea, mucha gente tiene la parte de decir que el equipo de protección personal para los riesgos ergonómicos es entregarles una faja. Sí y no, pero aparte no hay una norma donde nos especifica que la faja sea como obligación para la entrega del equipo de protección personal. Se le da para que el trabajador se sienta seguro realizando sus actividades, pero la problemática a veces es que les entregamos la faja desde miopreno y de pronto siguen haciendo las posturas mal, siguen realizando el manejo manual de cargas y mucho de la parte importante en este trabajo es hacerles dar a conocer muchos cuáles son sus riesgos y que sepan cómo cargar. Es bien importante esa actividad. Hablando también sobre la psicología, mucho a parte de los riesgos ergonómicos o de lo que vamos a hablar de ergonomía en la psicología va a depender mucho de la carga de trabajo, va a depender mucho también de las posturas y de cuánto tiempo lo realizan y en cuánto tiempo lo hacen, porque a veces el factor de riesgo ergonómico mucho también es si nosotros les ponemos tiempo. Tienen que descargar el camión o tienen que subir y está en 15 minutos. Entonces la postura o la carga se excede o que estén mucho, mucho detrás del trabajador para la parte de la exposición y la higiene industrial mucho cuenta sobre que nosotros le hagamos sus evaluaciones, evaluaciones ergonómicas y ver qué podemos rediseñar nosotros sobre ellos. Y de la ergonomía es saber cuál es la exposición y ver qué metodología podemos utilizar. Acuérdense que para el manejo manual de cargas podemos utilizar varias metodologías ergonómicas, pero no todas son las mismas para el mismo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el manejo manual de cargas es diferente o la carga es diferente y acuérdense que vamos a ir viendo cuáles son los que pueden generar riesgos para la carga. No todo el tiempo es manejo de cargas. En el riesgo ergonómico o movimiento repetitivo depende de la actividad, cuántas veces lo hacen, cuánto tiempo, por cuánto tiempo y qué daño les pueden ocasionar a los trabajadores. Es bien importante que lo tengamos bien analizado, sepamos cuál es la diferencia y es importante que se involucre mucho, como les comento, el ingeniero, como el área médica para realizar estas actividades. Como definición nosotros, ¿qué es algo que le llamamos nosotros? ¿Qué es ergonomía? La ergonomía ha considerado, ergo, es trabajo y actividad. Todo lo que el trabajador realiza y en qué tipo de actividades lo hace. Puede ser que haga una actividad, dos actividades, tres actividades o solamente una y sea la misma. O puede ser que las actividades sean diferentes. Por eso cuando se hace un estudio ergonómico se evalúa todas las actividades que realizan y se tiene que realizar un rediseño ergonómico por actividad, no por todo lo que en realidad realiza. Solamente va a depender si el trabajador es de mantenimiento por lo que hace muchas actividades diferentes y ahí con juntas hablamos nosotros sobre la definición nomos, es normas y leyes. En base a qué nosotros, como les comentaba, qué procedimientos o en qué normas nos estamos evaluando y en qué nos estamos basando para poder hacer los estudios. Como les comentaba, hay metodologías para realizar porque, por ejemplo, ustedes pueden realizar el cubo. El cubo habla sobre nada más cuánto es lo permitido para poder cargar. Pero hablamos que podemos utilizar otra metodología para donde nos dice cuál pudiera ser el rediseño de las áreas y saber cuánto tiempo o reducir la carga si utilizamos herramientas, qué es lo que vamos a poder ver y realizar. La definición de ergonomía, hablamos que es una ciencia que nos busca optimizar, como les acabo de comentar, optimizar la carga entre menos tiempo, entre menos utilicen ustedes la carga manual, es mucho mejor. Pero cuenta mucho del rediseño ergonómico o del análisis ergonómico que se realizan por las instalaciones o por las partes de las actividades con el fin de adecuar, primera, sus puestos de trabajo, ambientes y la organización. Acuérdense que la ergonomía se basa mucho al rediseño y a la adecuación de los puestos de trabajo del trabajador. ¿A qué me refiero? Todos los trabajadores somos los mismos que ahorita vamos a ver. Y debemos de adecuarlo en base a las necesidades del trabajador. No al revés, no debemos de adecuar, por ejemplo, a veces por lo regular adecuamos al trabajador sobre lo que tenemos en los puestos de trabajo. Es más bien al revés. Lo que tenemos, como están las áreas, las herramientas, adecuarlas conforme están las funciones de su trabajador. Y las capacidades y las limitaciones. A veces tendremos mucho en cuenta que no todos somos iguales, no todos podemos cargarlo. En los segmentos médicos los trabajadores vean su capacidad física, vean sus limitaciones de los trabajadores para poder realizar esas actividades. A veces los ponemos a hacer o a bajar cajas o a bajar cosas de una altura donde un trabajador no tiene la altura. Una, o buscamos o rediseñamos a lo mejor unas escaleras, o a lo mejor unos bancos o cosas de ese por el estilo, para que no podamos poner en riesgo o a lo mejor podemos poner esa actividad en base a los trabajadores que tengan una cierta altura. Eso ya va a depender del análisis que ustedes tengan, ¿no? O el análisis que ustedes realicen o que ustedes estén realizando esa actividad. Una de las cosas importantes que podemos usar como manejo manual de cargas es una actividad que se puede desarrollar por una o varios trabajadores. Acuérdense que manejo manual de carga no nada más es cargar algo, una cosa que pueda llegar a pesar más de 3 o 5 kilos. Hablamos que puede ser levantar, bajar, empujar, jalar y transportar, hasta activar materiales que puedan emplear fuerza física. Fuerza física utilizando y podemos, cuando no utilizamos nosotros equipos auxiliares, esa es una de las cosas más importantes que podemos nosotros rediseñar. El manejo manual de carga es reducir la carga y reducir el tiempo de lo que puedan estar cargando en su parte de su actividad. Acuérdense que muchos lo consideran y la norma lo marca que sea mayor a 3 kilos, pero muchas cosas de las actividades que podemos realizar son, que pueden llegar a pesar de 3 kilos en todas las actividades que realizamos, pero entonces ahí podemos utilizar nosotros otras herramientas, pero primero antes de realizar una tonelada, pero cargar, ¿no? A veces los riesgos que nosotros tenemos no es jalar. Muchos dicen, nos ha tocado que a nosotros cargan y una tonelada, eso es imposible, nadie lo puede realizar. Pero sí lo pueden hacer con herramientas, lo pueden empujar o pueden jalar cada una de sus, dependiendo de sus actividades. Otra es de levantar y dejar todas las saquedas. Es que tienen que hacerlo utilizando toda la parte de su cuerpo, sin utilizar mucho la columna vertebrada. Mucho de nosotros lo que hacemos es movimientos para descargar un movimiento. Y ese movimiento que ustedes lo pueden realizar, lo que puede ocasionar. Muchos de nosotros les damos una faja a los trabajadores para que ellos, según se sientan, para poder cargar más. Pero la faja, a ellos, según les da la seguridad, pero la seguridad que debería de ser es con lo que nosotros tenemos sobre el buen manejo, sobre la buena postura y que nos agachemos adecuadamente, sobre bajar y cargar lo que estamos realizando. Empujar es otra de las definiciones. Empujar, arrastrar, esa es otra de las herramientas. Es bien importante que siempre quedamos esta actividad con el patín o con las herramientas que lo ayudemos con las personas o con otra persona. La mayoría de las veces cargamos el patín que no es visible hacia donde vamos. A lo mejor llega a obtener un peso excesivo donde acuérdense que detenerlo puede ocasionar a lo mejor un machucamiento, puede ser que un esfuerzo en la columna, o mejor podemos bajar estas herramientas o esto por rampas o por ejemplo puede ser en un plano de trabajo. Es bien importante saber con el análisis ergonómico que yo estoy realizando, es hacia dónde lo tengo que llevar, hacia dónde lo tengo que ubicar, hacia dónde lo voy a colocar, en dónde lo voy a dejar, cómo lo voy a dejar, cuáles, quiénes, los que me van a ayudar. Es bien importante que se realice cuando hacemos estas actividades. Es la acción que es afilar los materiales. Primero hay que saber la dimensión, en dónde lo voy a estibar, cuánto llega a pesar, hasta qué altura lo voy a poner, hasta qué parte y en qué forma ordenada lo tengo que realizar. Si tengo que subir, a qué nivel tengo que subir, cuántas tareas más puedo subir, cuánto lo tengo que realizar, o en qué plato. Aquí es bien importante que a lo mejor utilicemos hasta lo que es plataformas, utilizamos hasta patines, o lleguemos a utilizar montacargas. Es bien importante saber hasta cuándo, o hasta dónde tenemos que, o podemos con la capacidad de nosotros para realizar esta actividad de estimamiento. Por eso les digo, se hace cada uno el análisis de riesgos para realizar la actividad. Cuenta mucho las actividades. Otra de ellas es, utilicen equipos auxiliares. Nos ha tocado que los equipos auxiliares que los utilizan, una por tiempo para ir por ellos, no los usan. O porque a lo mejor son insuficientes. Maestro, disculpe que lo... Es más fácil que el equipo auxilia. Maestro. Sí. Disculpe que lo interrumpa. Mira, están haciendo algunos comentarios aquí en el chat. Igual ya a alguno le respondí que se corta mucho el audio. Este, igual nada más para que tenga usted conocimiento. Probablemente sea lo que habíamos hablado un poquito de la red. Solo para externarle la inquietud que ellos tienen, e igual pedirles paciencia a los participantes son cosas que pues a veces suceden justamente por este medio de comunicación. Lo que puedo hacer, si gustan, si gustan, lo que puedo hacer es déjenme ver si me puedo conectar en el celular y te mando la presentación. Sí, también. O igual no sé si trae audífonos usted. Yo traigo audífonos. Sí, trae audífonos. Ok. Bueno, entonces, igual... Como ustedes me digan. Dice que ya se escucha bien. Más bien también que se escuchan voces de fondo. Probablemente sea en el espacio que usted está, que haya pues algunas personas, porque igual todos los micros están silenciados. Ok. Sí, no, ahorita checo eso. Ya ahorita ya se están retirando. Ok. Creo que ya, si eso sucede, pues ya lo vamos a poder escuchar bien. Ya ustedes me dicen, ¿va? Sí, adelante. Sí, adelante. Ok, gracias. Ustedes me van diciendo, ¿vale? Entonces, como les comentaba, es utilizar mucho los equipos auxiliares, como por ejemplo, las juntacargas, los patines, los diablitos, y cada uno de ellos de los que ustedes están trabajando y pueden estar utilizando. Utilícenlos. ¿Por qué utilizarlos? Porque son herramientas, esas herramientas son las que más les ayudan para que disminuyan mucho los riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Es bien importante, mucho que los vigilen. Y también otra, importantísimo es, ver cómo los utilizan. Porque también pueden ser herramientas que pueden utilizar, pero a lo mejor son mal utilizados. A veces las herramientas no están bien utilizadas, no son de una forma adecuada, que también puede generar riesgo. Como por ejemplo el patín. Ustedes el patín pueden utilizarlo, y le cargan más de lo que no puede cargar el patín, o cargan más de lo que a lo mejor no puede soportar ustedes para jalar e empujar. Y a lo mejor lo hacen ustedes. Entonces en el momento que lo están realizando, el mismo trabajador están exponiendo de todos modos con la herramienta al detener o al empujar o al querer moverlo hacia un lugar. Por eso es bien importante también que hagan un análisis de riesgos y saber cuáles son las cosas o las actividades que ustedes van a cargar en movimientos o manejo manual de cargas. La ergonomía, bien importante, se diseña el trabajo. Hay que rediseñar. No todos los trabajos son iguales, no todas las áreas son iguales para ajustarlas al trabajador. Es bien importante y ajustar las herramientas de trabajo para una. Puede ser que utilicen el diablito, como les acabo de comentar. Por eso se hace un análisis de riesgos. Puede ser para el utilizo del patín o del montacargas o del yoli, que también ustedes pueden llegar a utilizar. y mucho ocultarlo en el lugar de trabajo en base a la necesidad. No es la misma actividad. Hay actividad, puede ser que ustedes tengan rampas y a lo mejor no es tan factible utilizar un patín, a lo mejor no es tan factible utilizar un diablito en cada una, dependiendo del lugar de trabajo. Es bien importante ese análisis ergonómico que se realicen en esa actividad. Otra de las cosas bien importantes, hablamos mucho, es que se habla que es una donde podemos decir trabajado el entorno otra de las cosas es que el trabajador depende mucho, como que hablamos mucho de la antropometría y de varias cosas, el entorno de trabajo también depende mucho y cuenta mucho espacio, áreas, temperatura, y ahorita vamos a ver otras cosas y otras actividades que realicemos dentro que podamos encontrar en el entorno laboral o la otra del trabajo, qué tanta carga de trabajo tengo, cómo lo hago, qué tan excesivo es o cómo se hacen ese tipo de cargas de trabajo. Es bien importante que todos los entornos laborales sean sanos, seguros y eficientes para la actividad de cada trabajador y como les comentaba, se involucra trabajador, trabajo y entorno laboral, por eso se hace un análisis como lo marca y lo puede especificar con algunas de las normas especificadas. ¿Qué vamos a encontrar dentro de la misma ergonomía en el trabajador? Acuérdense que son partes físicas, la parte física del trabajador, la fisiológica y la psicología. Otra de las cosas del entorno laboral pueden ser algunas otras. En el trabajo puede ser carga física o carga mental. Vamos a seguir viendo y vamos a ir analizando conforme la presentación en cada una de estas de las actividades. como les comentaba, las personas somos diferentes, algunos pueden medir a una cierta altura, algunos pueden en las medidas, en la antropometría, en el peso, en el diseño, en la parte de las alturas, el espacio, en los lugares del trabajo, en las herramientas que utilizan, en lo que todo podemos utilizar. es importante que nosotros sepamos cuáles son las personas, cómo son, es bien importante cómo les comunico en ese diseño económico que realizan o en el análisis, ver cómo es el trabajo. Hay algunas actividades que puede ser para una persona de cierta altura, hay algunas actividades que puede ser, porque si exponemos un trabajador donde va a estar expuesto a que todo el tiempo esté agachado, vamos a ver, y ponemos una persona que sea una persona que mida más de 1,90, 2 metros, la parte de la postura va a ser más inadecuada que si una persona que tenga unos 70, unos 75. Ahí por eso se hace un análisis ergonómico, como les comento, depende de la actividad y el tipo de personas en las actividades que vamos a realizar. ¿Qué podemos ver? Como algo bien importante, sobre todo los análisis ergonómicos, cuenta mucho el alcance, alcance hacia dónde, qué actividades vamos a realizar. Como por ejemplo, nos llega a pasar mucho a lo mejor en las actividades de mantenimiento, otras a lo mejor cuando son trabajos de oficina, ¿a qué tanta distancia llega a tener a lo mejor el escritor, digo, la impresora, el mouse, el teléfono, cosas de ese tipo? Eso hablamos de alcance ergonómico. Fuerza, fuerza hablamos sobre la persona que está realizando la actividad, puede ser el manejo manual de cargas. Por ejemplo, en las actividades que hablamos sobre movimientos repetitivos en fuerza, va a depender la actividad que estamos haciendo, cuánto lo va a hacer y qué tanta fuerza está aplicando el trabajador. Por ejemplo, si la fuerza es en carga, si la fuerza, por ejemplo, es en detener algo, qué tanto tiempo lo está deteniendo y en cuánto tiempo. O en postura, no. En postura, la fuerza no es por lo regular lo que se está utilizando en esa actividad. La capacidad aeróbica, hablamos, qué tanta en la ciudad, qué tanto ejercicio, qué tanto sea la persona que pueda realizar las actividades de manejo manual de cargas. Es muy importante que también cuando nosotros organizamos actividades de movimientos repetitivos, de manejo manual de cargas o cualquiera de posturas, hagamos una pausa a la salud antes y durante la jornada y después de la jornada. Esto les va a ayudar como una parte de ejercicio, estiramiento, otro para recreación y otro para relajación que les va a ayudar bastante. No pueden hacer un ejemplo más de 20, 25 minutos como ejercicio de estiramiento con 5, 20, con 5, 10 minutos que lo hagan a lo mucho, eso les va a ayudar bastante. ¿Cuáles son las lesiones? Las lesiones que pueden ser pueden ser en tendones, en ligamentos, en brazos, en las muñecas, en los codos, en rodillas, en espalda, que son por lo regular, los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores. Otro proceso de la información es a veces sabemos hacia dónde lo vamos a llevar y cuántas actividades lo vamos a realizar y en cuánto tiempo. Es bien importante si les damos sabiendo esa actividad, si se les puede dar unas pausas a la salud o unas pausas de descanso de media hora, 15 minutos, dependiendo el tiempo que ustedes lo especifiquen y después del análisis ergonómico. Si ustedes en las áreas que están expuestos los trabajadores, hay que ver qué temperatura, a qué temperatura también les puede perjudicar estar expuestos a sus trabajadores o a bajas temperaturas o dependiendo humedad o si encuentran agua, todo ese tipo de cosas es la actividad que también puede perjudicar. Otra es sobre la visión dura, es qué tipo se considera que tanta iluminación hay en las áreas donde se encuentran trabajando, porque acuérdense que si hay menos iluminación hay la posibilidad de que puedan caerse los trabajadores, pero también igual hay muchas que pueden ser considerados que tenemos demasiada iluminación y les puede generar algún deslumbramiento o algo que les pudiera llegar a ocasionar a los trabajadores como riesgo en esta actividad de visión aguda. Características humanas, por ejemplo, las cuales podemos considerar en las actividades con el análisis ergonómico son anatómicas, que es la estatura, las dimensiones corporales, antropométricas también que son de la parte del cuerpo, cómo está nuestra parte del cuerpo, y fisiológicas y biomecánicas sobre la fuerza, el peso, el rango, el movimiento y las características fisiológicas que podemos utilizar. Es bien importante que cuando haga el análisis ergonómico en la actividad se vea sobre todo estas características humanas y vemos si podemos revisar nosotros hacia qué personas. Hay muchas actividades como por ejemplo hay actividades que ustedes utilizan sobre las mujeres. Esa actividad por ejemplo de la sacada de la pulpa es más fácil que lo haga una mujer a tu nombre porque a lo mejor es más brusco, porque a lo mejor no es tan fino al estar realizando esas actividades. No sé, hay dependiendo. Por ejemplo, igual, si yo pongo a hacer actividades de albañilería a una mujer es más difícil realizarlo ¿por qué? Por la estatura, por la dimensión o por la fuerza que pueda llegar a utilizar y puede haber mayor riesgo hacia los trabajadores. Por eso les comento es bien importante que sepamos nosotros cuáles son las actividades relacionadas a las actividades físicas de las personas. Una de ellas, el trabajo, ¿cuáles son las primordiales? Primera tarea, ¿qué actividad y proceso de trabajo tienen que realizar? Si van a cargar, si van a empujar, si van a acomodar, si van a estivar, la intensidad, cuánto tiempo, con qué intensidad lo realizan, cuánta frecuencia, frecuencia hablamos, le llamamos, cuánto tiempo y hay que multiplicarlo por la jornada laboral y hay que ver primordialmente lo que se tiene que hacer o que tenemos que realizar nosotros es un análisis de tiempos y movimientos. Ese análisis de tiempos y movimientos que realizamos se basa en base a la tarea y la actividad. ¿Por qué? Porque a veces dicen es que cargan todo el día y no es verdad. Pueden llegar a cargar media hora, pueden llegar a cargar una hora. Depende porque también mucho sobre cuánto tiempo les dan de descanso, las idas al baño, las pausas que se avientan ellos, a lo mejor con la charla del compañero, del amigo, a lo mejor también en la pausa que hace el proceso. Son muchas de las actividades que podemos valorar en base y la frecuencia y la intensidad. ¿Cuánto tiempo? En todas, hablando de todo este tipo de tareas o de un tipo de trabajo, realizándolo sobre manejo manual de cargas. También se puede realizar sobre movimientos repetitivos y también hablando sobre posturas en cada una de ellas. Acuérdense que esos tres riesgos ergonómicos son en esas tres actividades para realizar. Otra de las cosas que podemos ver mucho, el diseño del puesto de trabajo. Los diseños es que sepamos cómo son nuestros diseños para que tengamos la mejor área y la mejor satisfacción sobre el trabajador. ¿Quién nos puede ayudar en esta parte? Por ejemplo, ¿quién creen ustedes que puedan ver mucho en la parte de los espacios de trabajo? ¿Quién pudiera valorizarlo? Como pregunta, ¿me podrán ayudar? ¿Quién sería el experto para sacar cuáles serían los espacios de trabajo que pueden decirles que son los adecuados? ¿Pueden abrir sus micrófonos, por favor? Y me puedan dar opinión. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, sí se escucha, maestro. Sí. Buenos días. Mi opinión sería que para cada... Ah, perdón. Mi opinión sería que sería la Brigada de Seguridad de Higiene la que nos designaría los espacios de trabajo. Como brigada, hablando ustedes, como comenta, ¿sería la Comisión de Seguridad de Higiene? De cada empresa. Correcto. Sí. Sí. Sí te puede ayudar mucho sobre cómo pudieran estar, pero también ¿quién más les puede apoyar a ustedes mismos como empresa? Aquí, como comentan en el chat, el Coordinador de Salud y Seguridad es bien importante también, que la persona, por ejemplo, el médico es bien importante, que el área de seguridad en base al análisis o el estudio ergonómico que se realiza es también bien importante. ¿Quién? ¿Alguien más? ¿Hay alguien que es el más importante aparte de ellos? Es bueno, también como comentan Melisa Peña y David Cervantes, los supervisores y los jefes y gerentes del área también es bueno. Un evaluador de protección civil, ahí les diría que no, porque protección civil es un área muy diferente al área ergonómica. Ellos, en realidad, a veces por... Puede ser a lo mejor en vez de protección civil un ergonomista. Ya Melisa y David dio el enclavo. ¿Quién es? Es el mismo trabajador que es correcto. A veces es muy difícil que el mismo trabajador te puede decir que somos candidatarios y que estudias en las actividades y son las personas, acuérdense, muy importante, que son los que están expuestos y son los que se hacen los más a un poquito con su... y... hay gente, por ejemplo, que por ejemplo hablamos de oficinas, esa puede ser otra. O puede ser alguien, por ejemplo, como por ejemplo, a lo mejor la ventana la tengan enfrente y les guste de esa parte. ese es algo bien importante que también igual consideramos mucho la actividad que hace el trabajador. Es demasiado importante que este trabajador comentan que se corta un poquito. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Estamos bien? ¿Ahora sí me escuchan mejor? Sí, se escucha, solo hay un poquito de ruido de fondo, pero sí, ya su voz se escucha bien. Ok, ya, sí, ya. Entonces, entonces, esa parte, como comentan ustedes o como decimos, es, uno, primero, sobre, tenemos que ver la ubicación de los elementos de trabajo, lo que nosotros usamos, todo lo que nosotros usemos en el análisis de riesgos, en el análisis de riesgos que nosotros usamos, mucho va sobre la ubicación de los elementos que utilizamos, puede ser dato, puede ser desde una, desde las herramientas mecánicas que utilizan los taladros, hasta a lo mejor en la oficina, cuenta mucho qué distancia tengamos la impresora, el monitor, qué distancia, el teclado, en qué distancia, o cómo está puesto, el mouse también, el tipo de mouse, contamos y consideramos a veces, como les comento, mucho, a decir, si la tengo en esta oficina de esta manera, todas las oficinas son iguales, no, por eso decimos que hay que hacer un análisis ergonómico sobre el diseño del puesto, a qué me refiero a los espacios, el plano de trabajo, cómo los tenemos, acuérdense que el plano de trabajo puede ser el escritorio, puede ser a lo mejor, a veces el montacargas, nuestro plano de trabajo es como estamos escondiéndolo, por ejemplo, a lo mejor también podemos utilizar a lo mejor el diablito, la puesta también, mucho, el plano de trabajo cuenta mucho sobre las áreas donde voy, hacia dónde me traslado, qué es lo que encuentro en el camino, puede ser que a lo mejor haya rampas, puede ser que a lo mejor haya bordes, puede ser que a lo mejor haya desniveles, o utilicemos hasta también nosotros elevadores, todo ese tipo de cosas se hace y se realiza para que nosotros podamos tener una buena área de trabajo y dividir las zonas de trabajo donde pueden realizar la actividad, y también como comentan, un buen diseño y distribución de sus herramientas, herramientas no nada más estaladro, el martillo, todo eso no es, hasta un lapicero es una herramienta de trabajo cómoda, hay muchos lapiceros que a lo mejor son de punta fina o muy delgaditos o muy gruesos, también es igual, cuentan mucho, por eso es bien importante, hay muchas personas que ya dejaron de utilizar mucho la máquina de escribir o ahora a lo mejor estar escribiendo a mano, se utiliza ahora mejor más la computadora, cuentan mucho el tamaño del teclado, cuentan mucho también el espacio, el mouse o cómo están ubicados cada uno de ellos, o con los espacios que puedan tener los trabajadores, puede ser también a lo mejor los espacios en la circulación, por ejemplo en las áreas de trabajo, que tanta gente circula, cuánto ha circulado, cómo está circulando en las áreas de trabajo, otra y comentan, fíjense bien importante, los celulares, es bien importante eso también, como ustedes ven, el celular, hay mucha gente que cuando tienen el celular, si han fijado ustedes la herramienta que ya manejan ahora en los vehículos, en los taxis, o en cada uno de ellos, por ejemplo, dijéramos, en los vehículos, ya ustedes, su celular, en un lugar donde lo puedan ver de frente, para no tener un accidente, es la misma, en su empresa, o en su escritorio, si utilizan mucho el celular, hay que ubicarlo a una distancia donde se pueda, como podemos ver en la imagen como esta, que podemos ver en la imagen debajo de su mano derecha, utilizando el celular, así, por cuánto tiempo hiciste una postura, cuánto tiempo tardan en esa postura, cuánto tiempo lo pueden realizar, con desconecto, son todas las herramientas que ustedes puedan utilizar, pero lo importante es adecuarlas y hacer el rediseño ergonómico, mucha gente piensa que el rediseño ergonómico es una inversión muy grande, no, a lo mejor puede ser, a lo mejor con banjito, a lo mejor puede ser con una, una, un mouse más grande, un teclado más pequeño, a lo mejor la pantalla más grande, no sé, son cosas que a lo mejor en tiempos más largos o prolongados que están expuestos los trabajadores pudieran ayudarles bastante en las herramientas, pero cuenta mucho como comentaban, como comentaron en el chat, mucho cuenta que el trabajador que realiza la actividad les ayude a ver cuáles son las formas de sus espacios y las herramientas que puedan utilizar y cómo hacer entre ellas. eso es bien importante, que involucremos a ellos nosotros. La otra parte es el trabajo. El trabajo es el trabajador, cómo lo organizamos. tienes 15 minutos para descargar esta actividad, tienes 15 minutos para descargar y descargar la actividad y eso rápido puede generar que a lo mejor está haciendo una mala postura, está haciendo un mal manejo de cargas o las actividades estén siendo demasiado rápido para que hagan demasiados movimientos repetitivos. Por eso es bien importante y también lo mismo, cuentan mucho los turnos. No es lo mismo trabajar en la mañana, en la tarde y en la noche. También es bien importante que sepan ustedes la opinión de los trabajadores cuando realizan las actividades. Es bueno que si ustedes rotan, vean qué tanto les afecta trabajar en la mañana, qué tanto en la tarde y qué tanto en la noche, no para que los cambien y no para que sepamos qué tanta carga de trabajo o qué tantas actividades porque a veces dicen la carga de trabajo es en la mañana y en la noche casi no o a veces es al revés la carga de trabajo es en la noche o en la tarde. En la tarde es poquita la carga de trabajo. Cuenta mucho esa parte para cuando hacemos el análisis ergonómico, saber los turnos si se rotan y saber en esta actividad hay gente que les gusta trabajar de tarde, hay gente que les gusta trabajar de noche o hay gente que les gusta trabajar de noche vamos a los trabajadores ahora estamos hablando nosotros sobre qué actividad les podemos hacer ejercicio si por ejemplo a los mató cuando después ustedes les piden a los trabajadores que hagan ejercicio en carbón clases de baile clases de danza acuérdense que todo eso también es ejercicio les ayuda bastante les ayuda mucho primordialmente a relajarse con la carga de trabajo y mucho aparte que tanta atención nosotros le ponemos a los trabajadores sobre la actividad que nosotros les ponemos a hacer acuérdense también vamos a encontrar a trabajadores que se van a quejar de todo pero es bien importante que tomemos en cuenta todos los trabajadores para que a nosotros vamos a encontrar un entorno de trabajo lo más seguro que se puede y sepamos de la que el trabajador y la actividad que realizan cada una de ellas otra en el entorno de trabajo podemos encontrar que a lo mejor están expuestos a temperaturas elevadas muy altas demasiado altas las temperaturas o temperaturas bajas esa actividad que nosotros pueden realizar con temperatura o temperatura como por ejemplo que están expuestos si están expuestos demasiado el equipo de protección que les estamos otorgando una después del equipo de protección personal que les estamos otorgando ver si ese equipo como si ese equipo les hace sudar demasiado no les permite la actividad también si hay algo mejor en base al análisis ergonómico también es bien importante también acuérdense que afecta el ruido y también dependiendo la actividad que nosotros son otros los factores acuérdense que los factores ergonómicos hablamos también de lo que encontramos en el entorno de trabajo y es la mínima es bien importante la iluminación la obra de las vibraciones acuérdense que la vibración va dependiendo en las partes del cuerpo una de las cosas es vibraciones puede ser de mano y hombro o puede ser en todo el cuerpo completo dependiendo de la herramienta que utilicen las vibraciones en las que se generan en las herramientas en montacartas podemos utilizar también y podemos ver que hay vibración cuando utiliza herramientas por ejemplo o máquina que pueda generar vibración hay muchos por ejemplo me he encontrado también a veces por ejemplo ellos pueden decir el pararte arriba de una empresa que tenga un telar genera un poquito de vibración eso es algo que puede traer mejor generarte pero hay que por eso hacer la evaluación y esa evaluación que podemos realizar se puede ayudar nosotros esas son unas de los agentes también podemos encontrar también agentes químicos también en el área ergonómica porque a lo mejor cargamos o movemos alguna cosa que sea sustancias químicas y podemos tener contacto con ella con las sustancias químicas por eso es bien importante que hagamos un entorno en este análisis ergonómico que realizamos qué otras podemos encontrar del entorno de trabajo ustedes me pueden opinar en el qué otras cosas podemos encontrar otras cosas del entorno de trabajo como comenta mario si si hay una hay una norma que especifica cuántos decibeles que es en la norma 11 de la secretaria del trabajo y prevención social sobre que maneja ruido cuántas a cuántos decibeles debemos estar expuestos los trabajadores en base a la actividad de ruido ahí si maneja y menciona hablamos que son que es lo que nos menciona que son 90 decibeles para una jornada de 80 de 8 horas de trabajo la norma 12 la norma la norma 12 que ustedes mencionan o que menciona melisa o david esa es de pc esa es otra de las cuales igual como como el compañero menciona también igual en el entorno laboral la exposición a radiaciones ionizantes es que se exposiciona a áreas radiactivas eso por lo regular las encontramos en los hospitales y las encontramos en algunas áreas que puedan a lo mejor ver o revisar áreas de calidad y productividad ¿me escuchan un poquito ya mejor? sí maestro ¿usted nos escucha? sí excelente entonces esas son las actividades del entorno laboral por eso es bien importante igual como les comento cada uno de lo que les estoy comentando es ir haciendo el análisis ergonómico la primera parte que checamos del análisis ergonómico es la actividad cuál es la actividad como después ahora de la actividad encontramos en el entorno de trabajo ya son varias actividades de las cuales estamos revisando y ahora hablamos sobre mucho también las condiciones que hablamos para poder mantener nosotros una balanza tanto en las áreas de trabajo es cuáles son las condiciones de trabajo y el puesto de trabajo y en la parte del otro es características de las tareas y cuáles son las características físicas para que nosotros podamos tener una balanza ¿por qué? porque podemos tener las características de cómo realizamos el trabajo las condiciones ambientales de trabajo pueden ser muy extremas hablando de que podamos tener a lo mejor mucha temperatura y las características del trabajo es muy pesado entonces estamos perdiendo mucho la balanza y estamos inclinándolas a una actividad y eso nos puede ir perjudicando acuérdense que en todo el tiempo tenemos que mantener la balanza sobre lo que nosotros o los trabajadores estén realizando en sus actividades por ejemplo cuenta mucho también para no tener un desajuste o le llamamos disergonómicas es que la actividad laboral esté muy tranquila o que la mejor la capacidad que la actividad laboral sea bastante y la capacidad del trabajo del trabajador no sea la óptima por eso es bien importante no nada más es cuando ustedes hacen estudios ergonómicos o perdón o estudios para los trabajadores para cuando nosotros vamos a ver si es óptimo para el trabajo y qué tanto conoce también sería bien importante que ustedes les hagan a lo mejor unos exámenes médicos para saber qué tan aptos están para hacer la actividad y también qué tanto los capacitamos porque a veces al trabajador la capacitación que yo le doy al trabajador por lo es ponte atrás del otro compañero o chécate cómo lo está haciendo y esa es su capacitación nunca le decimos cómo cargar cómo manejar cuáles son las cargas a las que están expuestas cómo las pueden cargar cuál es el manejo del montacargas o de las herramientas del diablito o cosas de ellas lo capacitamos al trabajador en base a lo que él va haciendo ahí pégatele a Arturo pégatele a Quique y ahí te vas fijando cómo lo va haciendo entonces ahí estamos hablando que la capacidad del trabajador es menor o lo contratamos sin saber utilizar un montacarga sin saber utilizar un diablito puede ser que si se contrate o sea muy bueno cargando pero si es bien importante saber cuál es su actividad hacia qué va y a qué lo voy a capacitar para que primera dismunigamos el riesgo segunda sepa cuál es el riesgo a lo que podemos estar expuestos los trabajadores y que compro de la manera mejor posible y poder generar un equilibrio quién creen que puede generar el equilibrio en tanto en la actividad como en la capacidad del trabajador quién creen que lo debería de hacer me pueden mencionar de favor quién pueden ponerle en el chat o pueden abrir su micrófono para que puedan decirme si hay un problema el jefe inmediato sí es bien importante muy buena respuesta Víctor muy muy buena respuesta uno de los primordiales que les puede ayudar mucho en la actividad laboral la capacidad es el jefe inmediato muy muy buena respuesta excelente ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más creen? ¿quién más nos va a ayudar una una de las primordiales es el jefe inmediato segundo también son los mismos compañeros de trabajo o las mismas personas ¿por qué? porque a veces por lo regular llega a pasar no sé si les ha tocado ver que llega de novato siempre por lo regular ah es el nuevo vamos a cargarle para que sepa cómo es la carga para que sepa cómo es el trabajo o para que sea maestro llegamos a decirle para que se vaya maestrando y sepa cómo es en vez de dudarle o le cargamos órale y los demás nosotros por ejemplo a veces nos llega a pasar que está haciendo o realiza esas actividades le cargan el trabajo y los demás viendo o la otra le empiezan a decir que no puedes o qué onda esa es otra de las partes de las cuales es bien importante eso bien importante y demasiado importante que nos ayudemos y hacemos hagamos hincapié a los trabajadores que la actividad que ellos hacen es más importante que se ayudan entre ustedes a que la actividad la pongan a hacer los demás por eso es bien importante que el equilibrio lo haga desde el jefe inmediato y el propio compañero de trabajo es bien importante esa actividad que trabajen en conjunto pero tampoco igual como comentan porque va a haber muchos que a lo mejor comenten es el consentido y no lo hacen no lo pone a hacer absolutamente nada y a nosotros si nos carga eso es lo que también podemos vigilar que tenga un equilibrio que todos hagan la misma actividad que se tiene que realizar en base a sus funciones de trabajo algo bien importante que podemos ver ya aquí en la presentación son cuáles son las condiciones en las cuales de nuestro trabajo o nuestra operación una primordialmente para la manipulación de cargas o lo puedo hacer yo solo o me puedo ayudar con otra persona esa es una de las cosas bien importantes que nosotros debemos de analizar y realizar en el análisis ergonómico cuando yo haga de la actividad quien me va a decir mencionen en el chat quien me va a decir si la manipulación de la carga la puedo hacer yo solo o lo puedo hacer con ayuda quien nos podrá decir eso pueden ponerla ahí en el chat por favor o abrir los micrófonos si como menciona Gabriel la mora eso si nos puede ayudar mucho sobre haciendo un análisis ergonómico sobre el manejo monal de cargas de la norma 036-1 donde en base a lo que mencionan si es cierto mencionamos haciendo ese análisis para sacar esa basada al peso de la carga y cuánto es lo que yo o cómo lo puedo cargar si sé si esa actividad la puedo realizar yo solo es muy buena respuesta Gabriel muy muy buena respuesta igual también hay otra actividad mucho que también quien nos puede cómo podemos saber esa es el mismo trabajador esa es una de las cuales podemos haciendo el análisis ergonómico para saber nosotros si esas actividades las podemos hacer en compañía y o uno solo una para no generarnos un daño en columna por lo regular eso no llega a suceder y si se fijan el daño de columna es la parte de abajo como podemos ver en la imagen la otra el trabajo como posturas de trabajo la postura de trabajo cuenta mucho para ver cuál es mucho tenemos mucho de decir que una silla ergonómica la silla ergonómica y nos llegamos a ver cuando vamos a las áreas de trabajo y las sillas ergonómicas si se fijan ustedes son flexibles para poderse recargar acostar moverse a un lado pirarla o tener puede que tenga este soportapies si por lo regular los trabajadores cuando están trabajando en la oficina deben de tener los dos pies en el piso sobre el piso no arriba de la silla porque eso en su momento genera una postura la otra dependiendo también a veces muchas de las gentes tienden mucho a estarse acostando en la silla llega a perder ya la la postura o a lo mejor puede a lo mejor tener que siempre se estén recargando cuenta mucho la postura que ustedes tienen o la postura que ustedes sacan o la actividad hacia donde tengo el monitor como lo tengo ubicado si me agacho no me agacho si tengo que bajar mucho la vista por eso es bien importante que nosotros en la postura en el lugar que nosotros estemos realizando tengamos una postura adecuada para poder nosotros realizar nuestras actividades ¿por qué? porque no nomás lo hacemos durante una hora a veces estamos sentados durante 20 minutos una hora seis horas ocho horas diez horas y pues genera tiempo ¿no? y esas posturas en un tiempo determinado nos va a generar un cansancio la otra movimientos repetitivos que tanto hago el movimiento como los hago cuánto tiempo lo realizo durante cuánto tiempo si hay algunos ejercicios de calestinia los ejercicios de relajación si a lo mejor esos ejercicios de postura de posturas o de movimientos repetitivos puede a lo mejor generar un tiempo de descanso antes de que se retiren para evitar que salgan por ejemplo o que lleguen o digan a veces que salen calientitos y ya salen al frío o están expuestos a una temperatura eso también podemos verlo como les acabo de mencionar aquí hay algún comentario que comenta sobre comenta Mario Chávez mi silla dice que queda alta porque el escritorio es alto y mis pies quedan volando que tan malo sería aquí mira Mario lo importante por ejemplo hay muchas de las hay unas sillas ergonómicas eso que si es por ejemplo nos llega a pasar o no sé si les ha tocado me van a decir ustedes que no pero cuando van a un bar hay un bar donde en ese bar que ustedes están o en el bar que ustedes están son bancos altos que por lo regular nunca tienen los pies en el piso si en ese en ese este donde ustedes colocan los pies puede que a lo mejor a la media hora o a la hora su postura ya cambió ya tienen un pie abajo del banco ya están abajo del banco ya se pararon ya a lo mejor no la tienen altura o movieron los pies o a lo mejor se bajaron de él entonces es bien recorta el labio maestro no lo escuchamos ya vamos a darle oportunidad al maestro Alonso para que pueda conectarse nuevamente déganos un minuto por favor listo ya está por aquí de nuevo maestro nos escucha nos escucha si ya parece que listo si perdió la conexión si adelante se ve bien ahora si si gusta compartir pantalla si gusta compartir pantalla por favor ok ok déjame ver porque a mí acá va va de nuevo va ahora si si ya aparece ahí ya ya maestro no ahora si entonces seguimos entonces ok como mencionábamos y seguíamos mencionando entonces es bien importante que ustedes las condiciones que veamos en las áreas de trabajo chequemos si son las adecuadas y sus procesos y sus funciones en la operación puedan ser las mejores posibles para una evitar se desarrolle una lesión en el trabajo como le comentaba a este como como comentaba con este con con Mario Chávez que mencionaba sobre lo de la silla que le quedan volando así es bien importante ahí que que ustedes vean la actividad y en base en su actividad qué tanto les ha estado generando en daño en daño no hablamos de que es que me duele la columna me detrás sino su postura o qué tanto es es bien importante que siempre toda la actividad que realizamos tengamos los dos pies en el piso para poderlo realizar ahora qué efectos sobre la salud podemos encontrar nosotros en los efectos a la salud puede ser uno fatiga en el trabajo rastro de músculos espeléticos alguien me puede mencionar algún otro me puede decir cuál algún otro efecto a la salud podemos encontrar lo puedan escribir en el chat aparte de fatiga en el trabajo trastornos musculoescoléticos cuáles otros pueden ustedes o han tenido ustedes esa es una bien importante Marta dolor de espalda y qué has hecho con esa parte que me mencionas tú puedes hacer tú en tu área de trabajo qué has hecho para ese dolor de espalda que te puede llegar a ocasionar me refiero que a lo mejor ese dolor de espalda ha sido por postura por estar tanto tiempo en una sola posición pesadez en la cabeza en el dolor también es correcto Laura y Demi a qué me refiero es cansancio a ese le llamamos con la pesadez en la cabeza o lo que tú tienes es el cansancio de uno a lo mejor de un lugar o de una sola postura o que a lo mejor tienes tu cabeza mucho tiempo agachada ¿han hecho ustedes alguna cosa para ese tipo de efectos a la salud que lo ocasionan tanto Marta como Laura ¿puedo mencionar algo que ustedes hayan hecho? sin miedo sin miedo sin miedo no tengan miedo no pasa absolutamente nada sí eso maceta ¿a qué me refiero? por ejemplo el dolor de espalda cuando ustedes tienen puede haber sido a ver Marta ya nos mencionó estar sentada durante mucho tiempo en una sola postura y Adriana también te lo mencionó las pausas activas no funcionan nos funcionan para prevenir sí sí les funcionan y bastante las pausas activas ¿a qué me refiero? dijéramos por ejemplo como la compañera Martita Marta Marta también que tiene mucho tiempo sentada ¿cada cuánto tiempo te paras Marta? y cuando te pares estírate y cuando te estires camina ¿a qué me refiero? una de las cosas es si estás sentada durante ocho horas por lo menos cada dos horas párate te paras que vas al baño que vas a tomar agua te estiras haces un ejercicio de estiramiento te columna o a veces que mueves la cabeza ¿por qué no? y esas muchas de las actividades que ustedes pueden realizar puede que a lo mejor tu actividad ¿cuántas actividades hay en relación en tiempo en este caso por ejemplo si es importante Marta que te pares un rato puede que a lo mejor te pares por 30 segundos y te vuelvas a sentar pero te estiras y eso te va a ayudar bastante sería un ejercicio que le llamamos nosotros de estiramiento y de postura te va a ayudar a que esa postura la cambies entonces tu cuerpo se relaja como menciona también Antonio Antonio Pineda menciona alguna parte por ejemplo de cuántas pausas podemos realizar ¿sí? las pausas dependen de la actividad ahí depende de ustedes como este fin inmediato tampoco acuérdense que las pausas son sacarlo al trabajador durante una hora media hora para que descanse ¿por qué? porque a lo mejor para la empresa es pérdida de tiempo puede ser que a lo mejor esa pausa la hagan al inicio y al final al inicio le va a servir de calentamiento y al final le va a servir de relajación acuérdense las pausas a la salud va dependiendo de la actividad nos ha tocado que el trabajador realiza manejo manual de cargas y ese manejo manual de cargas que realiza le ponen ejercicios de mano y muñeca o de tobillo al estar girando y le ponen demasiados de este tipo de ejercicios y le ponen nomás dos ejercicios para el estiramiento de la columna entonces ahí a veces esa parte como que es poner más ejercicios dependiendo a la actividad que realizamos ergonómicamente pudo haber sido de movimiento repetitivo hay que ponerle esa pausura hay que ponerle ese poco de actividad y es bien importante eso va a contar mucho cuando ustedes hagan su análisis ergonómico y le pongan qué prevenciones le vamos a dar y de esas prevenciones lo que nosotros vamos a utilizar es lo que vamos a realizar por eso es bien importante que nosotros lo especificemos ahí como comentas Antonio es bien importante primero que yo haga el análisis vea qué tipo de actividades a qué está expuesto el trabajador saque un estudio ergonómico y vea qué tantas pausas o lo que yo le puedo dar para mejorar la salud de los trabajadores ¿sí? menciona ahora Patti Patti Montiel aparte de la incomodidad fatiga y trastornos musculoesteléticos pueden dar inflamación estomacal retención de líquidos sí esos ya son daños colaterales ¿a qué me refiero? de tanto tiempo exposición a lo mejor a la postura de tanto tiempo a lo mejor a lo mejor hablamos también al manejo monón de cargas otra cuenta también acuérdense que tanta alimentación nosotros cómo comemos cuál es la forma de alimentarnos porque por lo regular mucho es que el refresco que la sabrita que picante y a lo mejor hacemos actividades físicas o a lo mejor los movimientos repetitivos y eso nos por eso es bien importante también como les comentaba la actividad física la actividad nutrimental es bien importante que involucremos al médico de la planta ¿sí? demasiado hablamos ahora nos menciona Hugo Ramos algún tipo de plantilla y método a hacer de un estudio ergonómico disponible sí hay varios dependiendo hay muchos podemos en cuanto va a depender de la actividad podemos utilizar el cubo para saber a lo mejor qué tipo de riesgo utilizamos el OWAS el OWAS lo podemos utilizar para manejo para lo que es posturas forzadas el JSI podemos utilizarlo para movimientos repetitivos pero cuento mucho ahí te lo da mucho la expertise de la persona que te lo está realizando ¿por qué? porque a lo mejor tú utilizas el cubo para manejo manual de cargas que a lo mejor no te va a servir por eso es bien importante y aparte de ese estudio ergonómico saber qué tanto qué tanto qué tanto nos va a ayudar o nos va a funcionar eso es bien importante menciona ahora Marco Marco Antonio Flores Santiago hablamos sobre el daño colateral que puede evitar o disminuir con los compromisos como persona sí exacto acuérdense que es bien harto qué tanto nos comprometemos nosotros para realizar nuestra actividad de forma adecuada por ejemplo hablamos que a veces yo como persona me vale de aquí a que yo utilice la herramienta está loco o a veces hasta el equipo de protección personal o a veces hasta lo que nosotros lleguemos a utilizar como la faja porque a veces que la faja ni siquiera está bien colocada o a veces que nomás les damos la faja no la exigen y la traen sobrepuesta o la traen desabrochada entonces ¿de qué le sirve? porque si estamos dando mucha lata o están dando lata mucho a los trabajadores porque les den equipo les vemos equipo y se les atorga el equipo y a la mera hora de presentarse o de realizar la actividad ni siquiera la usan y eso me ha tocado verlo y me ha tocado verlo en muchas de las actividades que no usan el equipo de protección personal que las actividades no las están haciendo de la forma adecuada ¿y quién cuenta mucho eso? la supervisión cuenta mucho la supervisión que le hagan los jefes de trabajo que son los jefes primordialmente tienen que hacer el jefe inmediato la supervisión de sus actividades a veces el jefe inmediato se le hace como una actividad normal que esté haciendo mal el manejo manual de cargas la bronca es que cuando ya el trabajador se lesionó ahora sí cúbreme con otra persona mándame otra persona o mándame una persona que me lo realice porque ya se me lastima mi trabajador me da cuenta mucho que a veces no hacen supervisión en esas actividades es bien importante que también como compañeros les ayudemos o nosotros veamos qué actividad y si veamos qué riesgosa pues podamos apoyarnos entre ellos otra cosa importante es bien importante en esa como eso comentó Marco Flores cómo voy a poner el compromiso y sabiendo como aquí mencionamos Marco algo bien importante miren primero hacer los procedimientos de la actividad qué procedimientos podemos hacer cómo hago esa actividad donde yo voy a involucrar si es por manejo manual de cargas si es por postura si es por movimientos repetitivos y en las que vamos a tener que primero vamos a ver como mencionamos primera cuál es la actividad segunda cómo lo van a hacer tercera acuérdense ustedes van a decir o me van a poder decir hay un procedimiento para hacer las actividades no económicamente no pero el área de trabajo el entorno de trabajo el tipo de trabajador ¿qué me va a decir mención ustedes quién me va a decir cuáles son las actividades adecuadas para quién puede decirme cómo es el tipo de trabajo ese trabajador me va a servir para esta actividad o abrir el micrófono como ustedes ven quién creen quién me va a decir a mí o quién me va a decir puede ser para qué bueno para qué bueno una actividad de ergonomía bien vuelvo a preguntar ok me podrán decir ustedes quién creen por ejemplo dijéramos tengo a Carlos ¿quién me va a decir quién quién me podrá decir que Carlos es bueno para hacer a lo mejor o tiene la capacidad para hacer manejo manual de cargas o la actividad que para posturas forzadas en movimientos repetitivos ¿quién creen? dicen que el mismo Carlos no no Mario él no no el mismo Carlos no él te puede decir a lo mejor cuáles son sus actividades pero para qué es más bueno ¿quién podemos hacerlo? una es bien importante la selección de personal también contando mucho qué actividades realizaba a lo mejor anteriormente la otra su currículum hablando qué actividades hacía anteriormente puede ser bien experto en manejo manual de cargas pudo haber durado mucha actividad haciendo su actividad como cargador el otro puede haber sido control de calidad sí y no porque la calidad se me funciona dependiendo de lo que vas a realizar pero sí es bueno los supervisores los exámenes médicos también es muy bueno porque es bien importante saber si nosotros traemos o checamos en base a la actividad si a lo mejor no traiga algún trastorno o alguna actividad a lo que vamos a poderlo realizar de la capacidad exactamente el trabajador y lo acaba de dar salvador cuenta mucho quién es el médico de la empresa es uno y en base al análisis ergonómico de la actividad el encargado de seguridad y higiene también nos puede ayudar eso es bien bien importante y cuenta mucho como menciona Melissa y David la evaluación médica que pudiéramos realizar los exámenes médicos son bien importantes son demasiado importantes hacer exámenes médicos a los trabajadores ¿por qué? una evitan comprar evitan comprar mucho la enfermedad evitan mucho ver si a lo mejor el trabajador está lesionado si ese trabajador se encuentra lesionado o como está comentando o menciona también mucho una prueba con mal con todo es esa esa prueba de la SIC eso es bien importante que ustedes hagan pruebas que ustedes hagan realicen exámenes o exámenes o actividades sobre cómo van a realizar la carga capacitaciones juegos también pueden ayudarles ejercicios de calistenia es bien importante que esa actividad lo podamos realizar y lo agregamos en el procedimiento en el procedimiento lo que vamos a agregar en su procedimiento cuenta mucho acuérdense que en el procedimiento cuenta mucho intensidad repetición frecuencia duras posturas qué tipo de posturas qué tipo de movimientos repetitivos qué tipo de manejo manual la carga lo que voy a cargar a su lado lo voy a llevar es muy importante esa actividad que podemos nosotros realizar nuestros trabajadores qué hacer qué tenemos que hacer quién me puede mencionar qué podemos hacer para evitar o revisar nosotros como podemos ver sobre los riesgos sobre posturas forzadas movimientos repetitivos o manejo manual de cargas quién qué tenemos que hacer qué tendríamos que realizar me podrán mencionar por favor qué tipo de y ya los mencionamos hace ratito nada más es para ir refrescando lo que estamos ahorita escuchando qué podemos hacer primordialmente qué creen que podemos hacer qué tendríamos que realizar díganme qué podemos hacer para ir revisando para checar y nosotros visualizar cuáles son los riesgos qué podemos hacer primordialmente qué creen que podemos hacer primero primero ¿no? una acaba ya de mencionar Marta sumar dos minutos de ejercicio es buena ¿a qué a qué me refiero? en el mismo hacer unos estudios hacer nosotros menos lo que ustedes están mencionando primordialmente es hacer pausas a la salud ¿sí? la otra acaban de mencionar Marta lo mencionó también utilizar equipo necesario excelente respuesta muy buena muy buena Hugo menciona también caminar y observar en actividades del sitio excelente también esa es otra de las cosas importantes a veces hasta ni nos damos cuenta que nosotros realizamos ese tipo de actividades y esas actividades que nosotros realizamos nosotros es caminar o observar hacia dónde lo vamos a hacer o qué es lo que vamos a hacer también es bien importante muy buena respuesta Melissa menciona exámenes médicos excelente por lo menos cada seis meses aquí fíjate que es bien importante si nosotros sabemos que sus actividades es más del 60-70% de las actividades por manejo cargas manejo manual o posturas o también el trabajador fuera de su casa vigilancia de la salud del trabajador puedo checar que yo a lo mejor el examen médico me arroja un resultado que a lo mejor esté expuesto el trabajador o no esté tan expuesto o no tenga ningún daño a la salud ¿sí? bien importante buena respuesta Melissa la otra exámenes médicos generales y revisión de su currículum también es bien importante y aparte en el currículum también debemos de agregar mucho y demasiado importante mucho sobre si a lo mejor ellos agregan qué actividad realizan recreativas ¿por qué? porque a lo mejor son trabajadores que hacen demasiado deporte y a lo mejor ese daño en columna lo traen por el deporte o otras actividades que hagan extemporáneas extemporáneas fuera de su trabajo es también bien importante que también lo pongan en su currículum porque ahí vamos a detectar muchas cosas nosotros la otra como menciona Marta importantísimo analizar actividades que realizan los trabajadores por actividad ¿sí? por eso es bien importante hacer un análisis y el procedimiento de las actividades y en el análisis le vamos a poner qué actividades y cómo se deben de hacer demasiado importante buena respuesta Marta muy buena respuesta también excelente Salvador menciona algo análisis de tareas medidas de prevención para riesgos ergonómicos pausas activas y seguimiento médico excelente este es un plan enfocado es algo que ya se realiza y nosotros realizamos un plan de trabajo que ya menciona Roberto conjunta todas las que ya mencionaron anteriormente desde el análisis de luego saber qué prevenciones vamos a dar nosotros y qué pausas activas le estamos generando les vamos a dar a ellos para que no pudiera poderlos ayudar y más aparte su seguimiento médico si podemos hacer rediseños ergonómicos o adecuaciones en las actividades que realizan poderles dar o herramientas o algún banquito o alguna otra respuesta Salvador eso nos va a ayudar bastante también otra bien importante que menciona Melisa durante el recorrido de los comités de seguridad higiene diarios o comprometidos con la seguridad eso realizan o quién nos va a ayudar a hacer ese recorrido que es bien importante muchos en los recorridos de los comités de seguridad higiene que yo hemos visto o hemos encontrado no mencionan que el trabajador realiza un manejo manual de cargas para nosotros ya es algo que podemos ver que es normal no no un momento ahorita se vuelve a conectar nuestro oponente una disculpa por las fallas ¿me escuchan? ¿hace otra vez me escuchan? una disculpa disculpa sí maestro ya se escucha ¿me escuchan? sí maestro ok vuelvo a ponerla ahora me dicen cuando ya se se refleje la presentación por favor ya ya se reflejó adelante ok ejemplo como ahorita podemos ver para el manejo manual de cargas ¿qué podemos hacer? si es por una sola persona una estudiar los a realizar eso lo tiene que hacer después levantar la carta en una posición correcta hemos hecho análisis donde mucha gente le hemos demostrado que no pierden el tiempo porque mucha gente piensa que el agacharse de la forma correcta pierden el tiempo en esa actividad pero le hemos demostrado que no hemos demostrado que no y la pueden bajar al tiempo que es establecido ¿sí? por eso es bien importante que eso también el manejo la persona en la forma adecuada vigilamos nosotros y cuando nosotros vigilamos no es para estar todo el tiempo con el trabajo bajado siempre todo lo que manejemos o carguemos lo debemos de cargar o recargar al cuerpo ¿sí? llevarlo porque es una balanza que nos va a ayudar a estabilizar la carga o a no tener tanta carga porque si lo despegamos del cuerpo las manos se pueden llegar a alcanzar y la otra utilizar herramientas economizamos los esfuerzos economizamos cuánto tiempo cargamos cuánto tiempo lo hacemos y en cuánto tiempo es más fácil que se canse y se los he dicho el diablito el montacargas a que nos cansemos a nosotros en un determinado tiempo la otra es bien importante las características del ambiente trajo sobre el suelo el plano la manipulación de la carga a qué altura lo voy a utilizar a qué altura lo voy a colocar si necesito que utilizemos un banquito otro banquito si los espacios están libres si son espacios verticales o son insuficientes para poder utilizar una herramienta porque a veces que los espacios no caben ni los patines no caben ni los diablitos y a veces eso es lo que nos puede llegar a perjudicar también en las características de trabajo si otra la forma correcta para realizarlo como podemos ver en la imagen colocar bien los pies colocarnos bien debe decir que la carga cuando yo lo utilizo debe ser con los pies a la altura de los hombros no abrir los pies no tener una ¿por qué? porque si abro demasiado los pies hay una problemática que pueda tener un problema en las rodillas o la otra que pueda tener un problema con sí los junto demasiado una caída cuatro pues hasta con el mismo los pies el seco la postura y la forma a mí debo de hacer al tener que cambiar a mí por aquí aparece todavía el maestro en el chat yo creo que ahorita ahorita retoma retoma la ponencia por favor tengannos un poquito de paciencia hemos tenido algunas complejidades con el tema de la conexión de internet enseguida estamos con ustedes muy seguido ahora si me escuchan una sí maestro se volvió desconectado ¿me escuchan? sí se escucha ¿me escuchan? adelante maestro sí se escucha ¿qué medidas preventivas podemos tomar aquí como les menciono yo aquí vienen los ejercicios de calistenia ¿ahora sí me escuchan? sí maestro se escucha ya se están viendo las diapositivas también ok como podemos ver qué medidas preventivas podemos utilizar mucho ejercicios como estos como podemos ver ejercicios de calistenia bien sencillos esos los pueden realizar estos tipos de ejercicios para la gente que hace movimiento de cargas o posturas por ejemplo el primer ejercicio por lo regular mucha gente lo realiza a veces hasta a ustedes le hacen o giran el cuello y se mueven un poquito y les truen y sienten una sensación de relajación eso es muy padre ustedes lo realizan y lo hacen sin haberse dicho que a lo mejor es un ejercicio de calistenia ¿no? algunos de ellos pueden hacerlos hay otros ejercicios de oficina supervisar mucho mucho de esa actividad ustedes lo pueden realizar pero a veces no lo hacemos por vergüenza no lo hacemos esos ejercicios por vergüenza porque piensan que los ejercicios de calistenia alguien va a venir a criticármelos no es bien importante todos los que hacemos deporte calentamos antes de hacer la actividad por eso es bien importante que si lo hagamos esos ejercicios son bien importantes y hasta en casa en casa ¿qué me refiero? puedo llegar a casa y poner los pies arriba de la pared es un ejercicio que llamamos nosotros de relajación acostarme y tener una postura de ejercicio de acostarme y tener los pies relajados en el piso levantarlos ponerme en otra postura es bien importante que tengamos ese tipo de ejercicios y los podemos hacer en casa también son ejercicios de relajación para nosotros en tiempo acuérdense como les comentaba hay tiempo para hacerlo dependiendo de la actividad que ustedes realicen pueden ser 5 minutos estas actividades que les pueden ayudar y otra como podemos muchos de los ejercicios que pueden o los dolores de espalda es que pueden dar o los movimientos que ustedes pueden tener para este tipo de manejo monal de cargas es manipulación de los objetos levantar empujar transportar los movimientos del cuerpo pueden ser movimientos hacia arriba hacia abajo giratorios o las cargas excesivas tener demasiado cuidado que son los diagnósticos que nosotros podemos encontrar no sé si alguien tenga duda o pregunta sobre lo que les acabo de dar pueden abrir su chat o pueden mencionar en el chat o la otra en el micrófono por favor no sé si tengan alguna duda pregunta el calentamiento menciona Antonio Pineda Antonio Pineda menciona sobre el calentamiento para el manejo manual de cargas esos ejercicios que te di puedes utilizarlos esos ejercicios que tengo ahí te puedo o si no les puedo mandar más tipos de ejercicios para el calentamiento de manejo manual de carga cuenta mucho también como les comento el ejercicio de calentamiento puede ser estiramientos pueden ser caminata como mencionan ponerlos a caminar durante 5 minutos caminan 20 pasos hacia adelante se regresan otros 20 ejercicios de estiramiento levantando las rodillas levantando ejercicios como movimientos de tobillos levantando los pies en forma hacia atrás todos esos tipos de ejercicios pueden hacerlo para el manejo manual de carga acuérdense el calentar puede ser durar media hora puede ser 15 minutos 5 minutos aquí depende de su actividad también otra que menciona Ángel Cruz es recomendable sobre los cojines o lumbares o para lo que ustedes tienen en la espalda son buenos si son muy buenos pero siempre y cuando estén de forma adecuada a qué me refiero hay veces que esos cojines ya tenemos como 30 años con él o 3 años o bastante tiempo y de un lado ya están más apachurrados que otro entonces tienen que ser de la misma forma que utilizamos por ejemplo como les comento el cojín lo puedes utilizar sí pero sí que esté en la forma todavía que desde que lo compramos y esos tienen que estar modificándose eso sí les ayuda bastante para la gente que utiliza a lo mejor que la silla está bien dura que está más dura y que nosotros decimos no las podemos ni ablandar y todo eso eso les va a ayudar si son muy buenos pero también igual tienen su función y tienen su desgaste es bien importante que ustedes que cada vez que están desgastados los dejen de utilizar o los cambien por otro eso es Ángel eso es como mencionas y hay otra persona que está como archivo por ejemplo dice envíen envíen las imágenes y se las puedo mandar se las mando o se las entrego aquí a Canasinta les voy a mandar varios tipos de ejercicios de calistenia para que ustedes los puedan tener y les puedan ayudar para manejo manual de cargas y acuérdense que ese tipo de ejercicio de calentamiento puede ser supervisado por el jefe inmediato o por su médico de la empresa por el encargado de seguridad en el trabajo alguna otra duda o pregunta que tengan no sé si menciona Patricia Montiel en mi área el personal que realiza movimientos de cargas las dos personas tienen problemas uno en la espalda y otro en su pie sin embargo tienen que obtener las indicaciones de mover objetos pesados tienen que obedecer si es correcto y varias actividades que de riesgo puedan ocurrir en ambos si mira Pati es bien importante saber primera es muy importante que tú sepas si el dolor o el daño que ya tiene en la espalda o lo que va a realizar ese daño le puede ocasionar que se siga empeorando yo te recomendaría que tú veas ese análisis ergonómico primera del puesto de trabajo de la actividad que va a realizar y a lo mejor si tú sabes que esa actividad que está realizando tu trabajador le va a ocasionar más daño es una ver si lo cambias o la otra o lo pones a hacer una actividad que a lo mejor no le genere tanto riesgo eso ya va a depender de ustedes ¿por qué? porque a lo mejor ahorita no tienes problema pero puede ser que a lo mejor más adelante él quiera mejor su diagnóstico y eso pues te lo van a querer considerar como una enfermedad de trabajo que espero nunca pase y el otro ver qué tipo de diagnóstico tiene en su pie por eso es bien importante aquí que involucren al médico es bien importante que el médico les haga su examen médico su análisis de antropometría y las actividades físicas que pueden realizar por eso es importantísimo eso involucres al de seguridad y con el análisis ergonómico y eso te va a ayudar ¿sí? te va a ayudar bastante una primera para no empeorarle la el diagnóstico de salud del trabajador y dos para ver si esa actividad que está realizando es la mejor o la más segura no sé si respondí tu pregunta para ti ok excelente no sé si hay alguna duda alguna otra pregunta que tengan gracias muchas gracias Melisa muchas gracias David yo la verdad les agradezco y les pido una disculpa por las fallas técnicas que tuvimos aquí en sobre que se desconectaba cada ratito se nos iba el audio pero espero les haya gustado la presentación comenta también María Guadalupe muchas veces el mismo trabajador no menciona que ya trae alguna lesión ah eso es eso es cierto este Guadalupe Munillo Vilar el trabajador mira es la misma y llega a suceder y pasa cuando hasta le estás haciendo el examen médico primero le preguntas tomas no fumas no y lo primero que haces es que lo encuentras en la calle fumando y te lo encuentras tomando eso nunca te lo va a decir ¿por qué? porque si te lo dice hay un porcentaje alto que diga que a lo mejor no lo vas a contratar ¿sí? y la única forma que tú como empresa detectes que trae una lesión en la espalda y puedas ver si te va a ayudar o perjudicar ¿a qué me refiero? con un examen médico en la columna sobre dependiendo de las actividades por eso haces el análisis tu análisis riesgo te dice qué tipo de exámenes médicos le puedes realizar y detectas tú que ese trabajador ya trae una lesión y si lo vas a poner a cargar y le puede ocasionar más lesión pues yo no te recomendaría que lo puedas contratar ¿por qué? porque a lo mejor te estás comprando la enfermedad y esa enfermedad que te estás comprando puede ocasionarte el día de mañana incapacidades del trabajador problemas sobre el trabajador entonces yo te recomendaría mucho en eso que comentas es que si les hagas un examen médico a los trabajadores lo que nunca te lo van a decir nadie siempre te van a decir que están bien buenos en todo le agradecen a alguien que comenta que no le gusta mucho este tema de ergonomía pero muy buen capacitador que desde el principio pues muy buena la capacitación y Salvador pregunta bueno ¿algún formato de Excel o material de consulta para hacer el análisis ergonómico de manejo de cargas posturas o posturas que pueda ayudarnos para consultarlo? Salvador sí, si hay varios yo te los puedo pasar se los puedo mandar por correo para que a lo mejor ustedes los puedan realizar o la otra me puede solicitar por correo electrónico y nosotros como Instituto Mexicano de Seguridad Social se los podemos realizar a ustedes en su empresa sin problema y sin costo ¿a qué me refiero? porque acuérdense mucho de los análisis ergonómicos cuenta mucho del expertise de quien lo esté realizando no digo que no lo puedan hacer si es muy padre que lo puedan hacer o la otra podemos capacitarlos a ustedes a alguien de su empresa para poderlo realizar y lo puedan seguir realizando pero sí los tenemos con gusto se los podemos otorgar una de las cosas también importantes no sé si Salvador esté dado de alta en el programa ELSA ahí en el programa ELSA vienen esos formatos en Excel también los pueden descargar solamente y siempre estén dados de alta pero si no están dados de alta o registrados en ese programa con gusto se los podemos pasar sin problema gracias maestro otro comentario que es parecido a los anteriores que todos tienen personal enfermos con problemas de espalda y ya después se lastiman nuevamente sabiendo que ya tenían un problema un problema agradecen perdón sí Marco sí es cierto eso que dicen ustedes sí Marco por lo regular se darán cuenta ustedes hasta que ya el trabajador empieza a tener lesiones en su empresa o incapacidades por eso se les sugiere demasiado que sea bien importante si ustedes tienen médico en la empresa que se les saquen su radiografía cuesta más una incapacidad generada por una lesión diargonómica que a lo mejor el trabajador ya traía el daño y su lesión que ustedes tienen o su lesión que ustedes tienen o la lesión que les se generó en la empresa que a lo mejor al principio es para la detección del problema ergonómico que puedan tener si es bien importante eso ¿por qué? porque como comentaba hace rato Lupita Murillo que no te dicen y nunca te van a decir que están lastimados también comenta Marco Antonio con la prueba de la CEG ayuda demasiado bueno es un comentario ok los demás son agradecimientos disculpe pregunta Patricia la incapacidad en la incapacidad existe lesión ergonómica en las incapacidades a ver en las incapacidades ocurre una lesión ergonómica no entendí bien esa pregunta me la pudieras decir mejorcito por favor aquí Patty dice disculpe en la incapacidad existe la lesión ergonómica incapacidad ¿a qué te refieres de incapacidad? porque nosotros hablamos incapacidades de trabajo puede ser por un accidente de trabajo por una enfermedad de trabajo por lo regular todas las lesiones ergonómicas si es por manejo moral de cargas de movimientos repetitivos o posturas es por una enfermedad de trabajo casi anteriormente alguna lesión o alguna carga pudo haber sido por un accidente de trabajo pero por lo regular depende mucho de la actividad y la pueden transformar a una enfermedad de trabajo no sé si a eso te refieras Pati Montiel Hortencia sí claro con gusto te mando la presentación con mucho gusto se las entrego aquí a Cana Sintra para que se las haga llegar a ustedes las asesorías a donde pueden si se fijan en la presentación que yo les enseñé al final están mis datos déjenme ponerlos aquí está ahí en el correo que les está ahí pueden mandarme un correo electrónico me lo está solicitando a boca ahí pueden mandarme un correo y solicitar el apoyo como ustedes mencionan sobre manejo manual de cargas pasamos las empresas hacemos el estudio y como les comento todo todo sin ningún riesgo sin ningún costo todo lo que nosotros como instituto hasta desde capacitaciones sobre manejo manual de cargas a sus trabajadores y les damos las BC-13 eso les podemos otorgar a ustedes sin problema nomás si necesitamos primera el correo y segunda pues para poder tiempos y sacar cómo podemos irlo realizando pati menciona sobre una persona lastimada incapacidad de limos por trabajo por lesiones o eso me refiero a lo que acaba de así eso me refiero sí perdón entonces espero si te haya contestado pati ok no sé alguna otra duda o pregunta no sé alguna otra duda o pregunta o comentario que te guste vamos a la orden habla Mario Chávez sobre la obtención de los DC-3 las DC-3 hablas para lo del curso de ahorita o hablas sobre para los cursos que tú puedas solicitar para que nosotros les podamos apoyar en sus temas no sé Mario ok Mario para ambas cosas pues ahorita para lo del curso sin problema pues yo creo que lo va a ver aquí la licenciada Dulce y la compañera darle su constancia no sé cómo las vayan a manejar ellos ahorita y sobre nosotros sobre lo del instituto pues nada más les vamos y les damos el curso se les da la capacitación y ahí mismo les pedimos un listado de sus trabajadores y para poderles darles las DC-3 lo que sí hacemos es que nosotros no damos DC-3 si no les hemos dado el curso comenta también maestro Mónica si una persona tiene que caminar mucho en su trabajo se le debe dar un calzado especial sí fíjense mucho ahí cuenta mucho Mónica una primero que le hagas un examen médico al trabajador y hasta saber cuáles son porque puede ser que a lo mejor el trabajador tenga pie plano a lo mejor puede ser que el trabajador tenga otra curva o a lo mejor no sé no sabemos si a lo mejor tiene un pie más cortito que el otro y darles el equipo más cómodo que sea posible dependiendo mucho del equipo también de seguridad hay equipos de seguridad diferentes ahora ya hay un montón que puedan utilizar a lo mejor puede ser que no es necesario que ocupe una bota de seguridad y a lo mejor con un calzado normal que puedan estar utilizando los propios trabajadores y eso le puede dar demasiado aquí mencionas el compañero que trae el iphone gsm sobre una enfermedad general y la empresa desconoce por eso es bien importante sus exámenes médicos y sus seguimientos médicos internos como médico el médico general le manda hacer sus exámenes médicos y si desconocen que la empresa lo tiene pues una hay que ver cuál es el problema renal si ya su problema renal es muy alto pues hay que mandarlo a la medicina familiar para que después lo manden a medicina del trabajo y medicina del trabajo lo dictamine y va a depender mucho la problemática que tenga en su enfermedad renal menciona Mónica que tuvo un ST9 porque la niña y la persona caminaba mucho sí eso es mucho acuérdense que el caminar es la postura cuenta mucho en la postura o qué actividad una vamos hay que ver también si cuando caminaba qué tanto peso tenía cómo está su por eso es bien importante que alejamos exámenes médicos a los trabajadores pero sí sí se puede llegar a suceder Mónica que puede tener esa ST9 menciona Perla que hasta dónde podemos realizar exámenes médicos sin entrar en discriminación mira los exámenes médicos en base los puedes basar en base a la ley federal del trabajo como obligación dice que tienes que hacerlos y sin discriminación a qué me refiero la discriminación estamos hablando es que obviamente la información que tú tengas del trabajador es tuya de la empresa y se le hace saber al trabajador pero aguas en la discriminación tampoco le vas a decir no te puedo contratar porque si te contrato si te llego si te llego a contratar o que yo te contrato o te digo no, no te voy a contratar porque ya estás lastimado por eso es bien importante que cuando nosotros realicemos exámenes médicos y sepamos que también es una lesión saber de les decir por qué no fue contratado por qué no lo pudiste contratar pero no ponerlo así porque así si tú le dices que porque ya viene lesionado lo estás discriminando Mónica si tú dices que le hicieron contar los pasos para calificarlo pues fíjate que ahí va a depender del criterio del médico si la verdad ahí sí cuenta mucho el criterio médico en el trabajo porque sí como les digo cuentan mucho los movimientos repetitivos las posturas y qué tanta actividad realizan eso cuenta mucho Norma me mencionas una pregunta si el trabajador el médico del INSS dice que no puede hacer ejercicio con carga y repetitivo pero no le da incapacidad y si el trabajo consiste en cargar bultos de 6-8 kilos para mezclar los productos en este caso lo correcto es que sería que le diera incapacidad ¿qué puede hacer como empresa porque el trabajador no requiere y ya no puede hacer nada en la empresa porque dice que no puede pero medicamento no es claro mira el Instituto Mecano del Seguro Social este Norma por lo regular te le va a dar unas recomendaciones pero nunca te va a dar un dictamen o un documento que diga que no puede hacer esa actividad eso solamente le da la recomendación al trabajador que esas actividades y una de las cosas hay ustedes como médico de la empresa o en ahí mismo si saben que lo mejor y el trabajador tiene una lesión y está cargando o carga sus bultos pues tendrán que buscarle ustedes internamente un área o un lugar donde ya no haga esa actividad que le esté ocasionando esa lesión una va a depender si al médico el trabajador ya le dieron una ST3 un dictamen ST3 y ya le dieron definitivo le dieron su porcentaje ya no le van a dar incapacidades por ese diagnóstico si a lo mejor pues que a lo mejor nomás le dieron una y ya a lo mejor el médico piensa que ya no tienes ya no tiene la lesión por eso lo regresan a trabajar pero eso va a depender de cuál es la enseguimiento o lo que ya le ha realizado al instituto al trabajador pero es importante aquí va a ser muy difícil que el médico les entregue ustedes de hecho no están obligados de hecho ni siquiera tienen la asignación de hacer ese documento lo único que les quieren decir es cuál es su diagnóstico médico y cuáles son las medidas preventivas pero decirlo colocarlo en el documento es muy difícil que se les entregue norma Brenda habla sobre qué curso te mando si quieres en mis datos mándame un correo y te mando todos los cursos de capacitación que se van a otorgar en este año y te mando cuáles son los que podemos ofrecer y tenemos una lista de cursos de capacitación que podemos ofrecer hacia los trabajadores y hacia ustedes como empresa sin problemas los puedo enviar Laura Irene me comenta usted que nos envió un correo solicitando la capacitación si ustedes me mandan un correo me dicen qué capacitación me comunico con ustedes ya sea por correo por vía telefónica por whats y nos ponemos de acuerdo para ver el tema y ver también el tiempo de la duración del curso que ustedes necesiten también para ver el tiempo no es necesariamente que estén todo el día ahí ya va a depender del tiempo que ustedes necesiten no sé no sé si hay alguna otra pregunta comentario le agradecen le agradecen por la ponencia doctor alguna pregunta adicional antes de pasar al cierre es momento de igual manera vamos a excelente manual de ergonomía muchas gracias vamos a proyectar el reconocimiento maestro su reconocimiento ok menciona quien está en iphone no aparece ahí en la pantalla todavía el correo y no se los pongo en el chat sí ahí está el correo está en la pantalla el correo doctor ok sí está bien de todos modos también se los pongo en el chat este correo es minúsculas todo para cualquier consulta o cualquier solicitud a la orden muchas gracias entonces quito la presentación ¿verdad? ya ya está ahora sí gracias agradecemos su participación felicitamos y reconocemos a nuestro ponente por su valiosa colaboración en la semana de edición número 23 de semana de cultura laboral a nombre de los organizadores gobierno municipal universidad don vasco y canacintra uruapan un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.